Hola a todos, ¿cómo están? Muchas gracias como siempre a todas las personas que me siguen. Hoy este video trata sobre mi experiencia al terminar el segundo trimestre del programa de doctorado en el Departamento de Ecología y Biología Evolutiva de la Universidad de California Santa Cruz. Para este tipo de videos contesto dos preguntas, ¿qué es lo peor que me pasó durante el trimestre y qué es lo mejor que me pasó? Y esta vez voy a agregar una pregunta más, que es como, ¿cuáles son mis expectativas para el siguiente trimestre? Entonces, para empezar, primero empiezo con lo malo. Entonces, ¿qué es lo peor que pasó? Tengo que decir que no hay algo que haya sido muy malo que haya pasado. Creo que ha sido un buen trimestre. Pero si tengo que escoger algo, diría que lo que no me gustó mucho fue que tenía que trabajar con las flores de costus, de las plantas que tenemos aquí creciendo en el invernadero tropical de la universidad. Y lamentablemente no tuve muchas flores. Solamente teníamos un par de especies con flores y lo que yo quería era practicar unas técnicas con distintas flores, con flores de distintas especies. Pero eso todavía no se ha logrado porque pues las plantas no están floreciendo aún y es algo que no podemos controlar. Solo tenemos que esperar cuando ellas quieran tener flores. Entonces, eso fue algo que no ha sido tan bueno porque pues me limita a las prácticas que yo tengo que hacer antes de poder ir viajar y hacer todo en el campo. Y la segunda pregunta es, ¿qué fue lo mejor? Y en este caso creo que lo mejor ha sido que finalmente he encontrado la dirección hacia dónde quiero ir con mi investigación, como que me siento más segura y me gusta mucho el tema que estoy eligiendo y siento que no voy a dejarlo, siento que voy a seguir ahí. Espero que no cambie, pero siento que no, siento que me gusta mucho ese tema. Y pues eso creo que sería lo mejor. Una vez que ya tienes la dirección, es más fácil ya tener el foco y trabajar en eso para seguir mejorando mi propuesta de investigación, para hacerla cada vez más grande y para poder finalmente completar algo suficiente para que sea una tesis de doctorado. Y bueno, la última pregunta, entonces, ¿qué se viene para el siguiente trimestre? ¿Cuáles son mis expectativas? El siguiente trimestre sería el tercero que hago en el programa. Y de hecho ya empezó, ya estamos en clase, solamente estoy tomando un curso esta vez y voy a seguir con las reuniones de laboratorio. Y lo que se viene para mí en este trimestre es empezar a estudiar para los exámenes para la candidatura del doctorado. En otros videos voy a hablar un poco más de este examen. En este trimestre me voy a dedicar a seguir avanzando con mi investigación y a estudiar para mis exámenes de la candidatura. Estudiar va a involucrar leer muchísimo, leer más de lo que ya estoy leyendo. Pero es bueno, leyendo uno aprende muchísimas cosas y te abre la mente y me puede ayudar muchísimo para desarrollar mi propuesta de investigación también. Entonces, bueno, eso es todo lo que quería compartir en este video. Muchas gracias, como siempre, por verme. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!